No, no tienes que decirme nada Lo vi hace tiempo en tu mirada Sabía que llegaría el adiós No, no tienes que decir lo siento Comprendo todo el sufrimiento Que te causó esta decisión Sé que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor No voy a detenértelo Sería injusto de mi parte Te amo tanto y lo importante es tu felicidad Aunque me duele el alma Tengo que aceptar que hoy vas a dejarme Y no mi amor no puedo odiarte Te amo tanto que en las noches rezaré por ti Para que encuentres a alguien que te dé el amor Que en mí ya no encontraste Chiquita Sé que tu intención no ha sido herirme Sé que no quieres verme triste Pero si se acabó el amor Pero si se acabó el amor No voy a detenerte Que en mí ya no encontraste Que en mí ya no encontraste No voy a detenerte Que en mí ya no encontraste Que en mí ya no conocen El amor Le doy